Aquí estamos las feministas, aquí estamos las feministas, aquí estamos las feministas, será toda feminista. ¡El violador eres tú! ¡Yo sí te creo! ¡Yo sí te creo! ¡El violador eres tú! 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 Ayuso que se joda, lo trajo es una moda, ayuso que se joda, ayuso que se joda. Ayuso que se joda, lo trajo es una moda, ayuso que se joda, ayuso que se joda, ayuso que se joda, ayuso que se joda. El patriarcado que va a caer, arriba el feminismo que va a vencer. Se caer, abajo el patriarcado que va a caer, arriba el feminismo que va a vencer. que va a vencer, arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. ¿Cuántos detienes? ¡De nosotras! ¿Derechos detienes? ¡De nosotras! ¿Cuántos detienes? ¡De nosotras! ¿Derechos detienes? ¡De nosotras! ¡De nosotras! ¿�도owiama! ¿Estificaciones detienes? ¡De nosotras! ¡De Dios! ¡Digamos! 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 ¡Nosotras! ¡Nosotras! Gracias por ver el video.